153.000, eso necesitó reunir, por lo menos para el INDEC en diciembre, una familia tipo para no ser considerado pobre. Está con nosotros nuestra economista amiga Diana Mondino. Diana, la Argentina de las brechas. En realidad, la Argentina de los controles, porque como se controla y castiga a algunos, los otros saltan, es como un resorte, si apretás mucho uno, sube otro. ¿Pero los controles sirven? ¿A efectos de qué? Los controles no sirven, por lo menos sobre precios, uno de los precios es el dólar, el control bromatológico para que no te intoxiques con una pizza, ese sí sirve, o el control de ruidos molestos, o el de un semáforo, pero en la economía los flujos estos de bienes que se venden, a quién se venden, cómo se venden, cuándo se venden, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Yo te pregunto porque hubo mucha discusión, de hecho, intentamos ver, por lo menos no vimos ninguna patrulla de la Ciudad de Buenos Aires combatiendo a camioneros que se metan en las góndolas, pero sí hay una noticia y me parece interesante, disculpen que la voy a leer, pero también es noticia de último momento, que tiene que ver con la reacción de lo que esto puede generar en góndolas. Recordemos, la medida oficial tenía como intención acompañar la decisión de determinado gremio, de Moyano básicamente, para que los trabajadores controlen el stock de precios justos, si hay o no precios justos y si se cuentan esos precios. Y ya empezamos a tener repercusiones. Y quiero compartir con vos lo que dicen los supermercados que advirtieron que el control de camioneros puede provocar la diserción de alguno de estos productos. Es decir, los propios supermercadistas que firmaron también el acuerdo de precios justos dicen, si ustedes ponen a los camioneros a controlar los precios en la góndola, probablemente haya menos de estos productos. El titular de la federación que nuclea a los supermercadistas, Víctor Papachelli, adelantó que quienes se sumaran, quienes estaban sumando, ahora evalúan bajarse, porque no quieren tener en sus góndolas este tipo de control. Mira, empecemos. Si es un acuerdo, no hace falta que nadie te controle. Si vos y yo estamos de acuerdo en algo, ¿por qué alguien tendría que controlar? Empecemos por ahí. Segundo es lo que se llama acuerdo, es donde el gobierno les sugiere más, que además en forma fehaciente, a algunas empresas de alimentos y a los supermercados que no suban sus productos más de tanto, creo que es 4%, bueno, un número X. ¿A cambio de qué? ¿Por qué? Si te está subiendo la nasta, si te están subiendo los sueldos, si te está subiendo la electricidad... ¿A cambio de quizás a precio mayorista, decía Sergio Chaus? No hay. No hay. A nuestro economista mío. Primero, no hay. Segundo, no son del gobierno. Entonces, te prometen que te van a dar algo que es de otro y que de todas maneras hoy no está. Y de todas maneras hay un tema importantísimo. Suponete que no hubiera ningún tipo de control, olvidémonos de los camioneros, no importa, esto que te voy a decir da lo mismo que sea la Cruz Roja o Caritas. Me estoy refiriendo a que haya un tercero que supervisa esto. Si efectivamente estos precios fueran más baratos que otro, o sea, un agua es marca de estos precios justos, fuera más barata que otra, todo el mundo se llevaría a esa. No era más barata. Ayer mostrábamos, ¿sabés qué? Mostrábamos la dispersión de precios, incluso encontrábamos, fuimos a trabajar con Cristian Balboa en el papel higiénico, encontrábamos un papel higiénico igual, que no estaba en precios justos, un 80% más barato. Es una consecuencia notable, la dispersión de precios es una consecuencia de la inflación, en todas partes del mundo siempre es así. Pero, digamos, si hubiera algún beneficio de comprar a estos precios justos, todo el mundo se llevaría a ese, con lo cual enseguida habría desabastecimiento de ese producto porque todo el mundo compraría solo ese. Ahora, entonces te lo doy vuelta y te pregunto, ¿por qué el gobierno bendice a los camioneros que el fin de semana entraron a las góndolas a controlar? Mira, yo creo que acá es un tema exclusivamente político, no económico, primero es manifestar una cierta orientación hacia algunas cosas, se habla, digamos, es una experiencia muy reciente de Venezuela, de la misma naturaleza, no hace falta irse a la Italia de los años 40, en donde tratas de tener algún aliado que representa a la gente con, digamos, a un trabajador que dice, yo vengo a controlar lo que está ocurriendo. No hay ninguna posibilidad de que esto tenga éxito, pero además, pensé de otra forma, suponete que uno de estos que vienen a controlar, que da lo mismo que sea un camionero o la Cruz Roja, y se agarra un paquete de galletitas y se lo mete en el bolsillo, ¿qué pasa? No, a mi parte, dentro del convenio no está tampoco estipulado que tengan que hacer esto. Pero un señor... Y tenés razón, no tenés forma de controlar. Un señor se hace el vivo y se lleva una latita de atún porque se quiso hacer el vivo. No hay ningún mecanismo en donde la policía pudiera controlar a estas fuerzas tan potencialmente grandes, que no va de a uno. Segundo, el conflicto con los empleados, estás poniendo personas que conflictan entre sí y el Estado ha abandonado completamente su rol de control. ¿Qué es el Estado? Establecer justicia, llamamos el monopolio de la violencia, o sea, cuando hay problemas entre individuos, trata de que haya menos de estos problemas. Y el Estado dice, en sus funciones básicas, que es el deber de policía, el deber de justicia, ah, no, que lo hagan los camioneros, en este caso. Y se dedica a hacer recitales en la costa. Entonces, el Estado no está cumpliendo sus funciones básicas. De todas maneras, menos mal que no la cumple, porque esto de los precios justos no sirve para nada. Tiana, yo te quiero preguntar, sé que no tiene que ver con tu especialidad, pero sos una persona que tenés mucha instrucción, que has trabajado con políticos, que tenés una mirada de lo social. Casi te diría, es monotema el tema Fernando Baez Sosa, porque todos los días nos da algo más para reflexionar. ¿Por qué pensás que ocurre semejante nivel de violencia en chicos tan jóvenes? Yo no sé por qué ocurre, pero déjame que te, igual que vos me diste vuelta la pregunta, yo te digo, ¿por qué se habla de ese y no del juicio de este nene, Lucio Dupoy? Hoy hablamos, pero tenés razón. ¿Por qué? En un caso que, en el fondo, digamos, el movimiento, chicos que están borrachos o drogados, o, digamos, el efecto manada, siempre es muy difícil de controlar, versus dos adultas conscientes, que sistemáticamente, durante un periodo prolongado, generan una tragedia. ¿Por qué no se habla de ese? ¿Por qué no se pregina de ese? Entonces, acá tenemos en Argentina, en general, una doble vara, en donde algunas cosas se hacen muy públicas o no. Hay un tema que, de todas maneras, me parece terrible con el caso este, independientemente de la, digamos, la imposibilidad de volver a la vida a una persona, el dolor de los padres, etcétera, que haya un proceso en donde cada uno de nosotros hablamos, opinamos, etcétera, y no dejemos a la justicia trabajar. Cuidado, que también ahí tenemos que tener, llamarnos a la reflexión. Obvio que todos tenemos una opinión de... Como seres humanos también. Claro, digamos, pensar que te podría haber ocurrido con tu hijo, o sea, no, 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 no es un tema fácil de que ninguno de nosotros dijera, pero también estamos eliminando las funciones que tiene el Estado. El Estado está para dar justicia. Las únicas funciones que tiene el Estado en cualquier lugar del mundo son defensa, seguridad y justicia. Se las estamos privando. ¿Y lo podés decir que es lo que manifestó Carlos más temprano? Educación y salud a muchos, entre los cuales me recontra, incorporo. Salud, educación e infraestructura son funciones que un Estado moderno ha incorporado y que es indispensable que haga. Pero, de nuevo, en un Estado moderno. Pero no es que si no lo hace el Estado no hubiera nadie que lo haga. Te vamos a mejorar el micrófono ahí y la conclusión, ¿sabes por qué también te la hago? Pues hablo tanto del pensamiento de los liberales. Libertario no es lo mismo que liberal, pero para quien está mirando del otro lado, por eso yo pregunté lo que pregunté y no te dije control de precios, te preguntaba por los controles. Los controles sí son buenos, decimos, pero no en el ámbito de los precios. Estamos haciendo monería para poder acomodarle el micrófono. Pero de nuevo, perdón, esta tiene que... El tema de seguridad, defensa y justicia, la seguridad alimentaria, por ejemplo, que digamos que no tengas una rata dentro de una botella que abras, todo eso, obviamente hay un interés del proveedor de no cubrir un error, de no tener un papelón, etc. Pero esas sí son funciones que un Estado mínimamente moderno debe cubrir. Déjame ir al tema de salud y educación que mencionaban, salud y educación. En un país que tiene una economía con las dificultades que tenemos, en un problema de desintegración social que tenemos, no tenemos una grieta política o una grieta en los tipos de cambio, una grieta en todo, la función de igualarnos a todos a través de la educación, de que todos tengamos las mismas posibilidades, de que todos los chicos tengan las mismas bases para seguir adelante, ha sido abandonada por el Estado. Y te agrego algo, la nutrición de los chicos en Argentina está en un problema fenomenal. Nosotros tenemos chicos que hoy no se están educando, pero no porque sea verano, sino que no están recibiendo educación, tienen un serio problema de nutrición. Esos chicos, cuando crezcan, ¿qué capacidad de trabajo tienen? ¿En qué se podrían trabajar? El pensamiento también, ¿no? Todo, todo vinculado. Entonces, la falta de objetivos, la falta de opciones, la falta de posibilidades que se le ha dado al chico, esas son las funciones del Estado. Y no controlar el precio de un yogur. Gracias, Diana. Siempre es interesante escucharte, Diana Mondino, con nosotros. Tenemos que ir a una vez.